Hola a todos y bienvenidos una vez más a Conectados. En esta emisión te traemos los resultados de la encuesta de la semana anterior y te invitamos a interactuar con nosotros. Vamos a empezar con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Preguntábamos si crees que la comunidad internacional ha prestado suficiente atención a la crisis venezolana. De un total de 461 personas que han votado, un 14% dijo que sí y un 86% dijo que no. Seguimos recolectando vídeos que muestren qué haces para mantener tu identidad venezolana. Puedes enviarnos un vídeo de máximo 20 segundos a través de WhatsApp y, muy importante, que incluya tu nombre, país de residencia y explicando qué haces para mantener tu venezolanidad. Aprovecho para recordar que seguimos recopilando vídeos de nuestros seguidores saludando a familiares o amigos que están en Venezuela. Saludos aquí de Perú, a mi familia, a mis hermanas, que los quiero mucho, de Venezuela, del estado de Harina. Los amo. Pronto estaremos juntos. Si tú también quieres participar, puedes enviarnos un corto vídeo a través de WhatsApp. Muchas gracias por conectarte con nosotros y recuerda que puedes interactuar con Venezuela 360 a través de nuestras redes sociales. Saludos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!